Aire y más aire, eso sale de los grifos de unas 36 viviendas en las manzanas B y C de la urbanización OGB, donde según varios habitantes afectados, hace más de un mes no llega el servicio del agua durante el día, recibiendo un mínimo chorro en las madrugadas que los obliga a interrumpir su sueño para levantarse a recolectar la mayor cantidad del preciado líquido para poder suplir sus necesidades. El problema de aquí de OGB hace como un mes prácticamente, ciertas manzanas, en este caso la manzana B y la manzana C del barrio OGB o de la urbanización OGB, estamos sin agua completamente. Paradójicamente en esta cuadra en la que estamos de OGB no hay nada de agua, observamos, pero síganme, vamos a ir a solo al frente de esta casa y observamos que sí hay agua, ese es el resultado. Llegamos a la casa que está justo enfrente de donde estábamos y aquí el fluido de agua es normal, es fuerte y abundante. Los vecinos están desesperados. No tenemos agua suficiente, es una cosa tan, yo no sé, a veces abrimos la llave y no nos llega sin un chorrito, no es cosítica de nada. Aunque han llamado insistentemente, incluso enviado un derecho de petición el pasado 2 de mayo a la empresa de servicios públicos, las más de 36 familias siguen sin obtener una solución, mientras tanto siguen pagando sus facturas del acueducto con la esperanza que pronto el servicio de agua se normalice. No tenemos agua en absoluto, solamente llega muy poquito en los grifos más pequeños, los que están al ras del piso y por la madrugada es que llega un poco más cuando ya las demás casas dejan de usar el agua. Por su parte, la empresa de servicios públicos Endupar asegura que ya está en revisión para detectar si existe alguna obstrucción en la tubería, ya que la presión de agua en la zona no presenta inconveniente. Porque Endupar tiene la mayor cantidad de agua para ese lugar, ¿por qué? Porque es el lugar más bajo topográficamente, es el lugar más bajo de mayor cabeza hidráulica. En San Fernando, porque es el último de los barrios, luego debe tener agua, pero sufre las consecuencias de eso, de los tapadamientos y de las malas construcciones fuera de las normas de los constructoros. Mientras esperan, los usuarios indican que seguirán recordando los viejos tiempos, bañándose con totuma y lavando platos en poncheras.